Es grave para también saludar a otro gran periodista, un gran corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Antonio. Buen día, mi querido maestro Paco Cruz, aquí listo para lo que me digan. ¡Vámonos! ¡Vámonos tirados! Pues una vez que estamos contigo, ¿tú qué opinas de estas entrevistas tan apapachadoras ahí? A una Carmen Aristegui, que ahora es verdaderamente, pues, no tan franca, con el muy famoso magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, pero en su momento sí fue con Cedillo, con Fernández de Ceballos, aunque en otros momentos fue muy incisiva. Fíjense que yo me acuerdo, fíjense, me acuerdo, me acuerdo mucho de esto y me lo criticaba mucho en Azteca porque hice yo una crítica a ella. Hace algún tiempo hubo una cumbre de líderes de toda América, de todo el continente, y Carmen consiguió entrevistar, creo que hasta incluso a George W. Bush, a todos los grandes personajes de la región, a Chávez en aquel entonces, a quien le dio una buena, una buena repasada, pero cuando llegó el triunfo, el tiempo, el momento de Cristina Fernández de Kirchner, la situación cambió absolutamente. Y hagan de cuenta que estaba entrevistando allá a Cedillo y a Fernández de Ceballos, cosas que a mí me parecieron raras, ¿no? En aquel entonces y que, pues, allá en Azteca me dijeron, no, 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 tú estás ahí inventándote cosas, ni digas nada. Pero, pues, no sé qué opinas tú de esto, Jaime. Pero yo creo que, a ver, déjame ver cómo planteo esto. Esta mañana a la presidenta le preguntaron que cuál era su opinión sobre todo esto, todo este tinglado de gente que está hablando y posicionándose sobre el tema de la reforma, la posición de la juez que la ha amenazado con enviarla a la cárcel. Y la pregunta fue muy sucinta, muy escueta. ¿Esto es un golpe de estado técnico, un loafer? Y la presidenta le quitó hierro al asunto. Dijo, no, no, no creo, son gente que está incómoda porque están perdiendo su trabajo, porque no quieren renunciar a sus privilegios. Y cuando respondió la presidenta, honestamente, Paco y Toño, yo me quedé una de dos. O la presidenta es muy ingenua, o la presidenta no quiere responder para dimensionar todo lo que está detrás de todo esto. Y ahora voy con lo segundo, todo este entramado. Fíjate bien, no es casual, ¿no? No es casual que, fíjate, hoy está, primero está Carmen Aristegui entrevistando a este juez Fierro. Hoy mismo, hoy mismo en la mañana, Carmen Aristegui entrevistó a Edmundo Jacobo, ¿se acuerdan? El brazo derecho de Lorenzo Córdoba en el INE. Por fin, no. Ándale. Y los dos diciendo, sí, es que es increíble. Y Edmundo Jacobo diciendo, no, la jueza tiene razón. La presidenta ha desacatado una y otra vez, y dice Edmundo Jacobo, esta es una crisis constitucional sin precedentes. Yo no tengo memoria de una crisis constitucional de este tipo. Y uno se queda a chingar. ¿Y dónde estaba Edmundo Jacobo cuando Ernesto Cedillo se cepilló a todos los miembros de la Suprema Corte? ¿Esa no fue una crisis constitucional? Cuando él impuso a otro grupo, ¿eso no fue nada, no fue relevante? ¿Qué memoria tan selectiva tiene el señor Edmundo Jacobo, Carmen Aristegui? Luego, te vas a Washington, donde el 8 de octubre pasado, estuvo Arturo Sarucán en el Instituto de México del Woodrow Wilson Center, diciendo, en su inglés perfecto, si hay una cosa que a Arturo Sarucán le fascina, lo sublima, lo zulivella, es que le digan, oh, Arturo, hablas perfecto inglés. Le encanta, le encanta, le encanta. Bueno, en su perfecto inglés, Arturo Sarucán dijo, estoy muy, muy preocupado, porque algunos elementos que ahora mismo están, ya se aprobaron de las leyes secundarias, representan la parte más tóxica, más peligrosa de esta reforma, estoy muy, muy preocupado, ¿no? Y luego tienes hoy mismo en la columna de reforma a Sergio Sarmiento insistiendo con este mismo tesis y sumándose a la juez Nancy, diciendo que la juez Nancy sí tiene la potestad para imponerse a la presidencia, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Y luego tienes a la señora, esta, ay, ¿cómo se llama la mujer? Que es la portavoz, Patricia Guaya. Patricia Guaya reconociendo apenas la semana pasada que la sociedad civil ha entrado en contacto con ellos para organizar, entre otras cosas, el tema de las conferencias y todo este rollo, ¿no? Que inauguraron hoy. Entonces, ¿por qué cito todo esto, todo este tinglado? No nos hagamos tontos. Detrás de esto está no solamente la defensa, sí, de los privilegios de estos trabajadores, pero aquí hay mano negra, aquí hay mano negra. Está Claudiquis González, que apenas en septiembre pasado llamó héroes a los 43 senadores que se iban a oponer a la reforma. Bueno, desertaron a última hora varios, entre ellos yunes, ¿no? Pero tienes a Claudiquis González, tienes a Arturo Sarucández de Washington, tienes a Carmen Aristegui, tienes al señor Sarmiento, en fin, entonces, yo, francamente, se los voy a decir, se los voy a decir de esta manera tan clara, porque la pregunta que le hizo hace unos momentos Vicente Serrano al juez García Guerra, un juez con unos pantalones muy bien puestos, Ángel Mario García Guerra le preguntó, a ver, juez, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es la mano que está detrás de todo esto? Y el juez contestó, pues es la mano de Norma Piña, que es una delincuente. Yo voy más allá, no solamente es Norma Piña, no solamente es Norma Piña, aquí hay intereses muy poderosos, intereses de despachos de abogados, intereses de corporaciones en Estados Unidos, que han hecho de ex embajadores de México en Estados Unidos, sus cabilderos. Entonces, yo creo que estamos realmente ante un intento de golpe de mano, para evitar a toda costa, que se haga realidad la reforma, que se aplique en todos sus sentidos, con todos sus riesgos, la reforma del aparato judicial. Y finalmente termino con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, desde mi punto de vista, un personaje que fue moldeado, construido sigilosamente, cuidadosamente. A Carmen Aristegui se le procuraron medios, premios, reconocimientos de organizaciones, de organismos, sobre todo en Estados Unidos. Muchas fueron las voces que impulsaron candidaturas de Carmen Aristegui en Estados Unidos para que le dieran premios, porque ya sabes que a los periodistas de México les pirra, les encanta que les den premios, ¿no? Les dan, y sobre todo que reconozcan que son periodistas independientes, ¿no? Entonces, Carmen Aristegui fue acumulando premios, y mientras le daban premios, le daban más poder, le daban programas, le daban un espacio en CNN en español, y la fueron convirtiendo en un referente. Sí, a veces Carmen enfrentó al poder como hizo con Calderón, etcétera, 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 como hizo con Peña Nieto, pero todo esto, digamos, fue la cuota que tenía que pagar para convertirse en una periodista referente independiente que hoy se revela tal como es. Pero, ¿a quién sirve Carmen Aristegui? Pues a quien le encumbró, a quien durante todo este tiempo habló en su nombre, le impulsó, la llevó a Estados Unidos, que le dieran premios, todo este rollo. Y mucha gente que no veía cómo se movían todas estas manos, cómo operaban a favor, se dice, no sorprendidos que dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si era tan buena periodista. No, Carmen Aristegui era un producto, un producto muy, muy elaborado, de la derecha, conservadora, que la utilizó y la sigue utilizando. Y por eso vemos hoy a Carmen Aristegui respondiendo de esta forma tan feroz. Por ejemplo, enfrentándose a Gerardo Fernández Noroña y Fernández Noroña diciéndole, a ver, no me estás escuchando, Carmen, que no se puede recurrir, que no hay la posibilidad de suspender. No, no, pero es que, pero es que, ¿me entienden? Entonces, Carmen Aristegui está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque le debe de obediencia a todos aquellos que la protegeron, la impulsaron, magistrados, como el señor, el señor, ¿cómo se llama? Juan Ramón Cosío, José Ramón Cosío, que siempre estuvo a su lado. En fin, Carmen Aristegui no es solo Carmen Aristegui. Carmen Aristegui es un entramado de intereses muy poderosos. ¿Quién financia el programa de Carmen Aristegui? ¿Cómo es posible que Carmen Aristegui, a pesar de sus bajos niveles que han caído, siga gozando de publicidad, siga teniendo todo el poder para seguir bregando ahí como periodista independiente? Entonces, todo esto lo pongo sobre la mesa para que veamos que aquí, a diferencia de lo que dice la presidenta, yo sí creo que hay una campaña inmensa, orquestada desde Estados Unidos, desde corporaciones, desde grupos como el de Claudio X. González, grupos de embajadores que hoy son cabilderos como Arturo Sarucán, en fin, yo creo que estamos ante una amenaza muy seria, pero, pero, se la van a pelar, como decimos en el barrio, se la van a pelar, porque fuimos millones los que dijimos hasta aquí llegamos con este aparato de justicia que es un asco, es una mierda. Además, yo quiero ver verdaderamente, verdaderamente que llegue un agente del Ministerio Público y a Palacio Nacional y les diga a los del PM, a la de la Policía Militar, a los militares que están ahí, este sí, vengo a cumplimentar esta orden de aprehensión en contra de la presidenta, quiero ver de verdad, que lo intenten en alguna de sus giras o etcétera, eso va a ser más bien gracioso, nosotros lo platicamos en cuanto a lo de Carmen y los medios y lo que está pasando, pues yo simplemente lo veo, Jaime Paco, querido público consentidor, como pues esta infamia que tuvimos que sufrir durante tanto tiempo con esos implantados, como bien dice Jaime, en nuestras conciencias, en los principales puestos de la comunicación, del empresariado, de la política y bueno, efectivamente, ahora podrán solamente obtener algún tipo de apoyo, gracias, gracias en todo caso a que sigan, a que son mantenidos por los, por las élites, pero ya la gente ni los ve, ni los escucha. Gracias.